Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee, en una actualización en la que ¡Me aborra! Vamos a analizar lo que tenemos hoy, aunque se me plantea una duda Pero antes de nada quiero agradecer a los miembros del canal su constante apoyo, sin ellos este sueño no sería posible Si tú también quieres convertirte en miembro, lo único que tienes que hacer es dar al botón unirse dentro de mi página de YouTube Y para empezar, tengo un mensaje de mis ganas por ver los nuevos eventos de la actualización Ven este vídeo, por favor, búsquennos Mi mamá va a estar llorando y todo, en buena onda ¡Ayúdenos! En serio, si estamos perdiendo más, pues que como el vídeo tenemos que estar sonrientes Si ven este vídeo es que ya estamos muertas Estamos perdidas Continúa el evento del HWA Ah, pero si ya hemos subido, ¿tenemos algo para hacer esta semana? ¿Tú qué le dirías? Es muy complicio Es muy difícil Decir lo que es, muy difícil Así que en este evento ¡Me aborra! Por otro lado tenemos un evento refrito, el evento de selección Ya es la tercera o cuarta vez que viene y la verdad con este evento ¡Oh, me aborra! Y es que esta amable señorita nos va a decir cómo hago yo estos eventos Por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino Vamos a continuar con la información Como un cohete también queríamos decir Y es que tras semanas sin nada nuevo que hacer Me parece que me estoy quedando así Muy buenas noches Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión Y por eso se le da de lo más antiguo Fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo Gracias Y de verdad que la confusión se está apoderando de mí Porque el juego nos está bajando el ritmo de eventos Esperemos que cambie Y espero que este análisis crítico No le sirva a la compañía Para tomar ciertas medidas contra mí y mi canal Pudiera ser una farsa Ya vi que no Lo corroboré porque pudieran traer gas Para dormirme inmediatamente Y hacerme pasar por inconsciente No lo hicieron Si me dieron la muestra de que se puede Yo solo quiero alzar la voz de una parte de la comunidad Que nos está comentando Que con unos pocos minutos al día Ya se completa todo lo del juego Así que por favor no maten al mensajero ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros? ¿Del mensajero del mensajero de Dios? ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa Bueno, tampoco exageremos Que aquí está la pantalla para compartir En la llegada de Dante A ver si esto da un poco más de vidilla al juego Como siempre tendremos que dar en esa imagen Para que nos otorguen los cupones especiales Si seguís habitualmente el canal Ya os hemos comentado esto Y cómo van a ser sus eventos en una noticia bomba Porque dijeron que había una bomba Y resulta que más de una hora La bomba ya habría explotado Ya pues estas weas explotan al tiro No hay toda la tele Este es puro grupo Para que nosotros los pobres Salgamos cagando para afuera No, que no es puro humo Siempre intentamos contrastar la información Como ya sabéis Tenemos el evento del intercambio de Rose El tarot conocido Otro evento refrito Aquí lo más interesante Sin duda es que intercambiéis Vuestras tarjetitas Por esa pila enorme de piedras de avance Si no habéis roto el límite de Budo Decidme por favor Que vais a sacar fuerzas de donde sea Para hacer esto Ya no puedo Me voy a sacar el Y lo voy a sacar ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra Carácter Voy y saco Sigue el evento del arte urbano Donde al final vamos a poder conseguir un cofre Y los desafíos de Vega Y esa chunli de fuego ¿Y merece la pena comprarla? Aquí te dejo una opinión sincera Mira tío Cada vez que va a ardear de Carri Esto es una mierda Que no se puede tío Que no se puede Perdemos partidas por tu ego Perdemos partidas por tu ego Es ego Y ahora las otras cosas De la actualización Que merecen la pena Si tiene que hacer alguna reclamación Como consumidor Llame a este número Me aburro Papá Deberías denunciar al badulake Y ahora un mensaje De la iglesia De los últimos santos Papá ¿Quieres escucharme? Shhh Lisa Está en la delante del perro Toca esperar A ver si a uno de los legendarios Nos lo dan de manera gratuita Más para arriba Al lado de las flores amarillas Buscando una pelota Porque es que el ayuntamiento Esto es una vergüenza Es una vergüenza Como nos tienen Los exteriores del campo Vamos Más para arriba Paco Hombre por Dios Que un palón vale Más de 20 euros Hombre ¿Ves cómo estaba yendo? Yo te dije Bien Paco Bien Bien Así que toca esperar Con la ilusión de un niño A que estos perros de Tencent Nos saquen algo decente Instinto de Madre Leona Solo quiero proteger a mi comunidad Por favor Que alguien me ayude Y veo un pastor alemán Veo un niño Nada O sea Intinto de Madre Leona Para salvar a un niño Que está siendo atacado Por un animal Tenía una alternativa O pasar de largo Irme a la bloguería Pasar una estupenda tarde Después ver en el noticiero Niño atacado Si yo lo vi O sea Lo volvería a hacer Veinte veces más Si fuera necesario Si tenemos que quejarnos Por algo Lo haremos veinte veces más Si es necesario La semana que viene Será mejor Si las matemáticas No nos fallan Tampoco es una cosa Que me haya enfadado Una tacita Dime Cinco al cuadrado Cinco al cuadrado Pues Soy a la redonda Yo voy a matemáticas Nefasto Cero El único número Que sé decir Pues enhorabuena Porque nueve por nueve Lo saben ¿No? A mí Esto no está de todo el mundo Noventa y nueve Pues habiendo dado El cien por cien de mí Me despido Y espero que mis palabras No te caigan Como un terremoto Buenos días Buenos días Buenos días A los dos Estaban en casa Cuando Cuando El terremoto ¿Me pueden contar Cómo lo vivieron Cada uno de ustedes? Sí Lo pasamos Pues muy bien Hola Chicas superpoderosas Adiós Auxilio Hola Auxilio es una emergencia Adiós Hola Por favor Ayúdenos Adiós Auxilio ¡Gracias!